Venezuela muere, tú callas. Este es el más reciente llamado de la oposición venezolana en Twitter para pedir apoyo internacional sobre una lucha interna. Obama, Hillary Clinton e incluso Oprah son nombrados por los venezolanos para que vean lo que ocurre en Venezuela. Sin medios nacionales que cubran las manifestaciones diarias contra el gobierno de Nicolás Maduro o la represión por parte de las autoridades contra ellas, los venezolanos planifican campañas a través de las redes sociales. Este último hashtag se une al que ya ha dado la vuelta al mundo, SOS Venezuela. Es un llamado de auxilio para al menos dar a conocer a través de fotos, testimonios o videos lo que de otra forma no se sabría. La incursión de militares a lugares privados, los heridos y los gritos de cambio. Los venezolanos, al menos una parte de ellos, son manifestantes, reporteros y ahora estrategas de una lucha en la que se aprende andando. Leonor Suárez, Univision Noticias.com ¡Quiero democracia! ¡Quiero libertad!